Entramos a nuestro segmento emprendedor y yo les cuento que hace unos días publiqué en mis redes sociales alguna sugerencia que me podrían dar para un diseño de uñas porque ya quería cambiar totalmente de look y de estilo. Es por eso que la producción pensó un poquito en mí y me dijo Maydu no te preocupes, en tu segmento emprendedor te vamos a traer a una experta en este tema, es por eso que yo ahora les voy a presentar a Shemi. Shemi, ¿qué tal? Bienvenida entre gente. Hola Maydu, más bien muchas gracias por la invitación. No, yo encantadísima. Shemi, cuando la producción me dijo que te iba a entrevistar, te confieso que he chismoseado tus redes sociales, he visto todos los diseños de uñas que has tenido, me ha encantado. ¿Hace cuánto realizas este trabajo? Más bien muchas gracias. Son casi ya cinco años que estoy en este ámbito del diseño de uñas, el arte de uñas y yo comencé en Lima y ya luego me vine acá a Huancayo a experimentar un poco. ¿Y qué tal la experiencia en Lima? ¿Qué tal te va aquí en Huancayo? Bueno, en sí he tenido buena acogida acá en Huancayo, ya que tengo una buena recepción y las chicas tienen muy buen gusto en cuestión de diseño. He visto que eres profesora también. Sí, enseño en Ugarte y sí, mis alumnas son lindas y también están aprendiendo muchísimo. Excelente. Shemi, tú realizas la temática de uñas acorde al gusto del cliente, ¿verdad? ¿Qué tal te va con eso? Te comento, vamos según a la personalidad y también al gusto. Tú sabes que en gustos... Y colores no hay autores. Exacto. Así es. Entonces tenemos desde los más sobrios hasta los más extravagantes. Hasta los más atrevidos. A ver, yo te confieso que ya quiero un cambio de look. Tú me ves así como que extravagante o más reservada. ¿Qué diseño de uñas me harías tú? A ver, tienes que explayarte en la cámara. A ver, confiésate. A ver, Maydubbiéndote, creo que te iría bien un set lleno de pedrería o tal vez algo a mano alzada, que eso es algo que a mí me gusta y de eso me identifico. Tú debes tener un gran pulso para hacer esos diseños. Me muero, ¿verdad? Muy bien. A ver, Shemi, ¿cuál ha sido el diseño más extravagante que te ha tocado hacer o el más difícil? ¿Cuál ha sido? Mira, te cuento. Tengo una clientita que trabaja en OnlyFans. Por favor, por favor. Y se hace las uñas. De lo que normalmente son largas, ella se hace extra larga justamente para su público. Ay, mira, interesante. Aquí detrás de cámaras, Luchito se ha emocionado cuando has dicho OnlyFans. A ver, ¿cuánto tiempo te demoras en realizar cada diseño? Los más simples pueden ser de dos horas y media a tres, pero los que ya son a mano alzada o desean ya más cositas, ya sería de tres hasta cinco horas, ¿no? ¿Cinco horas? ¡Me muero! Bueno, Shemi, me ha encantado esta entrevista, de verdad. ¿Dónde te podemos contactar? Especialmente a mí, yo te juro que ya quiero saber dónde te puedo contactar, aparte de tus redes sociales. Mira mis uñas, Shemi, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡No puedo estar así! Dinos, por favor, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, me pueden contactar en Instagram como Sheminis.a. La atención es súper personalizada, así que ya les brindo ahí mismo la información. Algunos consejos que te puedo dar son Haz lo que te apasiona Sigue tu intuición Investiga y observa Contrata a los mejores Arriesgate por tu idea Aprende siempre del fracaso El mejor momento para emprender es ahora Muy bien, ahora sí vamos con la segunda emprendedora El equipo de producción ya quiere que la presente Porque detrás de cámaras, ella nos ha deslumbrado con sus postres, que son muy personalizados Les voy a presentar a Pamela, ella es nuestra segunda emprendedora Pamela, ¿qué tal? ¡Qué gusto tenerte en el Tijentú! Hola Maidu, muchas gracias por invitarnos Nosotros somos una pastelería especializada en el arte en azúcar Por lo cual nosotros tenemos una variedad de productos personalizados Todos comestibles y al gusto del client Sí, porque detrás de cámaras y aquí justo detrás de nosotras Tenemos un ejemplo de lo que ella hace Y por supuesto nos ha traído el día de hoy en el programa Pamela, cuéntanos por favor, ¿cómo es que surgió esta idea de negocio? Bueno, nosotros comenzamos haciendo panes artesanales ¿No? Cansados de comer el pan francés diario, insípido y hueco Entonces comenzamos a hacer los panes artesanales Que son panes elaborados a base de masa madre Que son muy compactos y bueno, son muy deliciosos Luego de ahí empezamos con las tortas temáticas Entonces ahí surge esta idea Debido a que antes yo he viajado al extranjero Y he tenido la oportunidad de conocer nuevas técnicas en azúcar Muy bien Y por eso es que nosotros hacemos las tortas así, tan exactas Excelente Pamela, cuéntanos ¿Realizas este tipo de postres personalizados? Las tortas personalizadas Para cada ocasión Cumpleaños, bodas, bautizos, etcétera, ¿verdad? Sí, claro Para cualquier ocasión hay despedidas de soltero Para cualquier ocasión que ustedes desean una torta personalizada Se les puede hacer Es más, a veces nos mandan la fotografía de la persona Y nosotros en el muñeco plasmamos los rasgos más importantes de ella Ay, qué interesante Ya sabes, Luchito, por favor, se acerca mi cumpleaños Puedes contactar a Pamela ¿Sigues haciendo panes artesanales o ya solamente te dedicas a las tortas personalizadas? No, hacemos todo En realidad somos una panadería y pastelería completa Nos hacemos panes artesanales Hacemos bocaditos, dulces, salados, temáticos Hacemos tortas temáticas y también las simples Como para cualquier cumpleaños en algún sabor especial ¿Y cuál ha sido el trabajo más difícil que te ha tocado? Bueno, más difícil no diría Diría más trabajoso Que es normalmente hacer una torta con varios personajes Una vez tuvimos que hacer una torta de Goku Con todos los personajes Con Krillin, Pam Eso toma mucho más tiempo Porque cada personaje tiene unas horas de trabajo Y tú realizas pues los muñequitos que van a ir en las tortas, ¿verdad? Tú misma las realizas Muy bien ¿Cuánto tiempo aproximadamente te toma esto? En realidad depende de la complejidad del muñeco Hay muñecos que pueden tomar una hora Y otros que pueden tomar un día entero ¿Un día entero? Entonces, ¿con cuántos días de anticipación te puedo llamar Para que me hagas una torta para mí especialmente con mis rasgos físicos? ¿Cuánto tiempo aproximadamente te puedo llamar? Como mínimo son dos días de anticipación Donde te podemos contactar Para que las mamitas en sus casitas Y todo el equipo de producción Que también les encanta Son muy dulceros Te podamos contactar Pueden ir al Open Plaza En el segundo nivel Tenemos una isla Donde tenemos variedad de postres Panes Queques, etc. Y también si quieres hacer un pedido personalizado Puedes escribirnos al WhatsApp 955-23-2921 Yo te atiendo directamente O cualquiera de las consultoras Muy bien, eso ha sido todo por hoy Les hemos mostrado un montón de alternativas Para que puedan obsequiar a su persona especial O también engreírse un poco más las chicas Por supuesto Muy bien, no se despeguen de entre gente Que volvemos con mucho más